un saludo para mí de canal 10 saludamos a toda la gente que le gusta a todos los fierros viejos hasta luego hola buenas tardes me llamo manuel centurión estoy aquí un evento organizado por los amigos césar le prestaron este local para exhibir nuestros autos esta vez les presento un opel récord 1970 dos puertas ya tiene como cuatro años que lo estoy restaurando hasta que acabe le tengo hecho algunas modificaciones como que tengo puesto dirección hidráulica frenos de disco caja automática cristales eléctricos para dejarlo lo más cómodo posible para para la actividad diaria magnífico porque es cuatro cilindros poco consumo estoy acostumbrado a los v8 pero ya que podrá probar también los cuatro cilindros y he tardado un poquito reconstruirlo pues por cuestiones circunstanciales falta de dinero falta de tiempo falta de piezas pero hasta que acabamos y aquí estamos disfrutando de este evento bien bien padre y si quieren les invito a verlo ahorita les muestro el interior les muestro el motor está muy bien aquí les va este es un motor 1.7 4 cilindros pues las modificaciones básicas que le hicimos le vamos a poner clima pues tapa de puntería es cromada conseguí bendito sea Dios un carburador nuevo le pusimos la licuadora para la guía hidráulica frenos de discos y encendido electrónico muy fantástico para este tipo de automóviles porque pues el andar del automóvil pues queda mucho más suavecito y mucho mayor rendimiento esto es prácticamente el motor ahora si quieren vemos el interior pues aquí estamos en el interior mi volante que me acompaña hace 35 años desde que empecé a conducir y no le he dejado de ir momo original palanca b&m cristales eléctricos una muy buena tapicería muy buen interior tablero funcional completamente que funciona todo absoluto por eso me gusta este auto la parte de atrás sus coderas originales con sus ceniceros originales lo único que adaptamos fueron los cinturones de seguridad porque lo exige el reglamento ahora hasta su lucecita prende original pues es todo mucho gusto me llamo manuel centurión y uno más que le encantan los autos viejitos